Ya las ocho en punto es el tiempo del centro del país, comenzaremos esta segunda hora platicando de un tema que sí, sin duda, será motivo de mucho análisis ya cuando se tengan las cifras oficiales de lo que ocurrió en el 2019 en torno a los asesinatos. 2019 se coloca hasta el momento como el más complicado y con el mayor número de asesinatos y de incidentes delitivos en todo lo que se tenga registro. Está en línea telefónica, vamos a entender esto y hay que hablarlo con los expertos. Me da mucho gusto poder recibir en verdad un privilegio charlar esta mañana a las ocho con Ricardo Márquez, él es especialista en seguridad, en temas de seguridad, él analiza, entiende, sabe de estos números. Ricardo, muchas gracias, feliz año, feliz inicio del 2020, esperemos y deseamos lo mejor para ti y para los tuyos. 2019, pues sí, sin duda, el año más violento del que se tiene registro. Muy buenos días. Buenos días, Jaime, muchas gracias por la invitación y desde luego el mejor de los años para ustedes y para el auditorio también, el mejor de los años. Ojalá que nos vaya mucho mejor este 2020. ¿El 2019 el más violento? Sí, sí, desde que se tiene registro, desde que se tiene el registro mensual, es sin duda el más violento. No es el más violento que tenemos, digamos, en la historia reciente, desde 1940, 1930, hay años, décadas, mucho más violentas que esta. Pero desde que tenemos el registro hace aproximadamente 20 años atrás, sí es el año más violento que se tenga este registro sistemático mes con mes. Aproximadamente terminaremos este año con unos treinta y ocho mil quinientos, una vez que el Inegi dé sus cifras a mediados de este año, lo que significa una tasa superior a treinta por cada cien mil habitantes. Nada más para tener un parámetro, una tasa de treinta homicidios dolosos por cada cien mil habitantes no se había presentado desde mil novecientos sesenta. Es decir, tenemos como un retroceso aproximadamente de cien años en este, de sesenta años en este indicador. ¿Cómo se levantan estas cifras? ¿El homicidio que llega directamente desde el Ministerio Público? ¿Son carpetas que llegan directamente desde una investigación por parte de la Fiscalía? ¿Por dónde se llega a este dato? Sí, son son carpetas de investigación que integran los ministerios públicos de las entidades federativas y el Ministerio Público con los elementos que tiene en ese momento los clasifica como homicidios dolosos o culposos, porque son los dos tipos de homicidios que se pueden clasificar. Y desde luego otro tipo de homicidios que están incluidos en esta cifra son los son los feminicidios. Es decir, esta cifra incluye homicidios dolosos generales y y feminicidios que son homicidios también homicidios dolosos, pero por razones de género. Y se integra en la estadística nacional. Y desde luego también la autoridad federal contribuye con 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 su estadística en este tema, pero los que integran la autoridad federal son, digamos, muy reducidos estos números. Básicamente provienen de las fiscalías o las procuradoras generales de justicia de las entidades federativas. Ricardo, ¿qué es lo que está pasando en el país y qué es lo que pasa en ciertas regiones? Porque también hemos escuchado y he escuchado a especialistas que señalan que es muy focalizado lo que sucede en ciertas regiones de la República Mexicana en base a algunos municipios, regiones, estados que son los más violentos, que son los que a esta aguja la mandan prácticamente a estos topes de más de 37 mil, 38 mil muertes, lo que se cerrará dos mil diecinueve. Si hay, si hay, digamos, puntos de concentración, pero el tema es que hay estos puntos de concentración están dispersos a lo largo y ancho del país. Si efectivamente hay municipios específicamente, incluso colonias que concentran una alta proporción de homicidios dolosos, pero están dispersos en la geografía del país. Y esto esto permite tener zonas como Yucatán, por ejemplo, que tiene, o Campeche, o Tlaxcala, que tienen una tasa de homicidios pues muy baja, o sea, tienen tasas de homicidios parecidas a Noruega o a Japón, y que son muy inferiores a muchas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, como como Luisiana, o Nuevo Orleans, perdón, tienen tasas de homicidios muy muy altas. Y en México tenemos zonas que tienen tasas de homicidios muy bajas, zonas como Los Cabos, Mérida, la ciudad de Tlaxcala, etcétera. Y sí, es un componente muy importante. Hay dos componentes, tres, yo me permitido necesitar tres componentes muy importantes. Uno es que sean zonas en disputa por organizaciones dedicadas al crimen organizado. Guanajuato es una zona que está en disputa y por eso tiene altos índices de homicidios. La zona de el puerto de Manzanillo en Colima, que es también una zona que tiene altos índices. Colima tiene el índice más alto de muertos por cada cien mil son mil habitantes. Entonces, un componente importante es que sea una zona que esté en disputa por las las organizaciones dedicadas particularmente al narcotráfico. Otro tema es la disponibilidad de armas. Hay una inmensa cantidad de armas ilegales. En México hay un tráfico muy intenso de armas ilegales. Y la otra es, desde luego, el componente de otro tipo de actividades del crimen organizado. Aproximadamente el setenta y cinco por ciento de todos estos homicidios, de los más setenta y ocho mil homicidios que se registraron en el dos mil diecinueve, aproximadamente el setenta y cinco por ciento están asociadas con organizaciones dedicadas al crimen organizado. Entonces, esos, digamos, son los tres componentes que yo diría que determinan la alta incidencia de homicidios donosos que hay en nuestro país. Estamos platicando con Ricardo Márquez. Él es especialista en temas de seguridad. Ricardo, ¿quiénes están muriendo en la República Mexicana? Bueno, hay una alta concentración de personas jóvenes, una alta proporción son personas que están entre los dieciocho y los veintinueve, treinta, treinta y cinco años. Ahí son los grupos de edad que donde más se concentran este tipo de homicidios. Y desde luego también quienes los llevan a cabo se concentran en estos grupos de edad. Ricardo, que el hecho de que veamos al gobierno de la República y al propio presidente de la República anunciando reuniones todos los días a las seis de la mañana, que en algún momento haya dicho que hay X o Y gobernador que no asiste a estas reuniones de manera local, ¿impacta? ¿Sirve de algo que se reúnan las autoridades a las seis de la mañana cuando vamos a ver el cierre del dos mil diecinueve con estos números? Sí, no, no, yo creo que no debe confundirse la eficiencia en el desempeño con el método de trabajo. Este particular método de trabajo no tiene ningún impacto en la mayor o menor eficiencia en la reducción de la incidencia delitiva. No es un tema de método de trabajo, sino de eficiencia en el desempeño. Es un tema de eficiencia en el desempeño de las policías locales, de las policías estatales y también desde luego de los cuerpos federales. Es más un tema de eficiencia que de método de trabajo. El pasado 31 de diciembre, pues llegó a su fin la Policía Federal. Será un año importante para la Guardia Nacional. ¿Qué ves en ese tema? Bueno, será un año importante en el tema de la Guardia Nacional. Se tiene previsto que prácticamente duplique su tamaño. El tamaño actual, que es aproximadamente setenta y tres mil. Se tiene previsto que en dos años tenga aproximadamente ciento cincuenta mil. Y para el próximo año se tiene previsto que tenga unos veintiuno o treinta, treinta mil elementos más. Desafortunadamente lo que vemos, lo que muestran las estadísticas es que el tamaño de la fuerza policial no tiene mucho impacto en la reducción de la incidencia delitiva. Solamente por mencionar ejemplo, ahora la Guardia Nacional tiene el doble que la anterior Policía Federal y la cantidad de elementos del ejército en labores de seguridad pública, particularmente de combate al narcotráfico, es el más alto registrado en la historia y eso no ha implicado que haya ni menos incidencia delitiva ni tampoco menos homicidios en el país. Ricardo, ¿te preocupa ver o no ver el fortalecimiento de las policías locales? Ese discurso yo ya no lo he escuchado. Sí, claro. El tema es muy importante. Desde luego que hay que fortalecer las policías locales. El tema es cómo se hace ese fortalecimiento. El número es importante, pero tenemos el número suficiente de policías locales para poder dar un eficiente resultado en temas de incidencia delitiva. No es un tema de tamaño de las policías locales. No sé, el fortalecimiento de las policías locales no es un tema de número. Regreso al punto, es un tema de eficiencia. Capacidades. Pues sí. Y también un año complicado para las policías. Es el año donde mayor número de personas que pertenecen a estos grupos, a estas fuerzas de seguridad han perdido la vida. Hace mucho tiempo que tantos policías no morían. Así es. Lamentablemente. Eso muestra, digamos, dos cosas. Es un tema también complejo, pero muestra también un tema que hay que ver con mucho cuidado, que es la agresividad y la disposición de los grupos del crimen organizado para realizar, llevar ataques directos en contra de las fuerzas del orden. Cuando se analizan el tipo de ataques directos, son verdaderamente escalofriantes la forma en cómo llevan a cabo emboscadas. Las emboscadas y los ataques directos son los dos tipos de ataques en los que han fallecido la mayor cantidad de policías. Es decir, la delincuencia no ha tenido y cada vez tiene menos temor a enfrentar directamente a la autoridad o para llevar a cabo acciones directas en contra de la autoridad. También la impunidad y todo lo que está en el sistema judicial es parte de este debate que ojalá nos ayudes a comprenderlo a lo largo de los siguientes meses, de las siguientes semanas, porque Ricardo, siempre es un privilegio poder escucharte y platicar contigo. Te deseo un extraordinario 2020 y gracias por estos minutos este fin de semana. Fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto, Ricardo, que estés muy bien. Ricardo Márquez, un gusto nuevamente. Vamos a pausa comercial, vamos a regresar con las megalopolitanas, lo que está ocurriendo en el centro del país y ya también está Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Estará con nosotros, una charla larga, porque vale la pena platicar con él. Está aquí en el estudio, así que platicaremos largo y tendido de lo que nos depara el 2020 en el entorno político y también en otros ámbitos. Ya regresamos.